Presidente, cuando se ha conocido la decisión de la justicia con respecto al caso de Núñez, ¿eran los que esperaban? ¿Había mucha expectativa? La verdad que había mucha expectativa. Usted sabe que este es un proceso que ya se ha extendido en el tiempo, ¿no es cierto? A pesar de todos los recaudos jurídicos que hemos tomado de parte del Consejo y de nuestros asesores legales. Como resultado, en esta jornada, esto ha tenido un curso totalmente favorable para nuestra institución, ¿no es cierto? Ustedes saben que tiempo atrás ya se dictó sentencia, ellos habían apelado. Por lo tanto, hoy hemos conocido de que esto, por los argumentos de alguna manera inconsistentes, carentes de todo sustento, esto no ha sido evaluado por la justicia como válido y, por lo tanto, mantiene la posición en cuanto a lo originariamente evaluado por parte de la justicia. ¿Cómo queda la situación del laboral a futuro de Núñez? Bueno, dentro de 15 días, ¿no es cierto? Esto va a terminar ya con una sentencia firme por parte de la justicia y a partir de ahí, lógicamente, nosotros ya podemos, como institución, obrar en consecuencia. Es decir, ya el apartamiento definitivo de esta persona que ha venido siendo amparada por fueros sindicales y que tanto le ha costado a nuestra institución el poder superar... ¿Tiene el apoyo del sindicato, de cierta forma, también, desde Córdoba del Capital? Y estos son fueros que nacen en la misma... Más allá de los fueros, digo yo, políticamente lo apoyaba el sindicato, ¿no? Y bueno, usted sabe que el asesor letrado que tiene es del sindicato, ¿no es cierto? O sea, que hay un cierto respaldo. Un cierto respaldo. Ahora, si esto es efectivo, en gran medida no, pero desde el momento en que se están jugando con un defensor hacia él, entonces se entiende que hay un respaldo.